Team Extreme Master Tú lo pides, nosotros lo creamos Hey que onda amigos de Youtube, como están? Bienvenidos a... Ay perdón, perdón Bienvenidos a otro, otro episodio más de este gameplay de Halo Custom Edition Ah, ¿por qué no tiró la puta granada? Me lo hubiera echado fácil y sencilla Ahí está a pinchar y es puto Gente tranquilo, mira ya soy yo Y bueno, este... Estamos aquí con el Aries Seguimos estando aquí como la otra vez Seguimos 2 contra 2 Me mató el puto Aries hijo de perra De tejeringo el chico Jajajaja Esa es la mamá Y este... Y bueno, bienvenidos a este episodio más ¿Y cómo están señores? Gracias por los más de 300 subs Este... Lamentablemente se me vinieron los subs muy rápidamente Y no puede ser ni el especial 200 Ni el especial 300 Imagínense que tanto he crecido Y bueno, se los compensaré Ya les dije Voy a hacer Slenderman mejorado Porque en el que yo hice Slenderman 2.0 Este... Se dio de la cagada Ya saben, este... No tengo buena webcam Pero ya vi comprar una cámara externa Blue Team has the flag Y este... ¿Cómo se llama? Red Team, flag turn Y bueno, señores muchas gracias por su apoyo Espero que sigan apoyándome Que me... Que yo sin ser... Sin que yo se los pidan le den like Este... Y que más señores... Ah, este... Denle... Ahora si le voy a decir que denle like al video del Minecraft Oasis Es la serie que estamos haciendo yo y el cloneador Este... Y bueno... Siganos señores, este... Sigan apoyándonos Y... Este... ¿Qué más le iba a decir? Blue Team has the flag Red Team, flag return Ay... Nos mató a los... Dos... Ay... La... Niña... Pero bueno, este... Se lo agradezco mucho Mmm... Y... Y... Y a ver que este... Que día... Hago el Zelda Armando 2.0 mejorado Y... Se vienen muchos juegos para el mes de octubre, eh... Así que... No se lo pierdan, va a estar muy interesante el mes de octubre Y ahora estoy adelantando un poquito de lo que se viene señores Un poquitito nada más ¿Y qué pedo? ¿Eh? ¡Ah! Se fue la red Jajaja Cerraron el juego Cerraron el juego Se les fue el internet o... O estaba viendo mucho porno ¡Ah! Sí Estaba viendo mucho porno y se les fue la red Y bueno, sí Vamos a jugar otro jueguito Que mientras le platicamos más Este... Se vienen muchos juegos en... En octubre Y ahora estoy adelantando Y eso que apenas... Todavía no se acaba el mes de septiembre Y... ¿Cómo les diré? Este... Ahora el mes de septiembre La van a estar más desempeñando un poquito más de ganas Porque se vienen días de este... Feriados Que viene siendo... Porque es un mes patrio Aquí en México es un mes patrio Y... Se vienen muchos puentazos Como aquí se le conoce Que son muchos días desde de... Sin clase Así que... ¡Uh! Se viene el mejor Y en octubre se viene mucho mejor Y en noviembre se... ¡Ah! No, ya no es cierto Y... Este... ¿Qué más les iba a decir señores? Ah, sí Voy a hacer... Bueno, ya les dije, ¿no? Slender 2.0 mejorado Y... A ver qué otro especial hago Así compensando los 200 y los 300 que se me pasaron En priega, ¿eh? Ya voy a llegar a 406 No voy a decir ni en especial ni nada O sea... Discúlpenme señores Discúlpenme Por favor Y bueno, este... Creo que aquí hasta aquí les dejamos señores Este... Se despide su buen amigo Sherlftz Y bueno... Este saldrá... Creo que este gameplay saldrá para el día... Viernes Y si no es el viernes... ¿Qué día es viernes? ¡Ah! No sé qué día es viernes O si no sale el sábado, ¿ok? Viernes o sábado sale este... Este... Gracias por mi video señores... Les agradecería mucho si dejaran su like Se despide su buen amigo Sherlftz Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Y no se olviden de apoyar la serie de... Del... Con el deplorador que estamos haciendo El Minecraft Oasis Que por ahí se viene un invitado Así que... Chau chau... Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Chau chau...